y arrancamos el programa viajando a corrientes porque allí en las aguas del paraná tuvimos la posibilidad de ver navegar a la nueva eclipse 17 ss line a través de una presentación que hizo náutica aire libre mira la nota después de navegar en la eclipse 17 de la línea ss del astillero arco iris pasamos a las conclusiones finales las cuales empezamos como es habitual mencionando las principales características empezamos por la eslora la cual es de 5 metros con 42 la manga es de 2 metros con 31 y su puntal es de un metro con 14 calando 24 centímetros el peso sin motor es de mil kilogramos su tanque de combustible es de 110 litros el rango de potencia va de 90 a 150 hp y la habilitación es para 8 pasajeros la eclipse 17 ss es poseedora de líneas de diseño jóvenes bien deportivas y que sostiene la personalidad de toda la nueva gama ss line de la marca responde a las nuevas tendencias de proas más cuadradas mucha amplitud del cockpit y franco bordo muy alto lo que transforma a la embarcación en una unidad de traslado muy seca en su interior y segura fundamentalmente a la hora de navegar con niños como mencionábamos el habitáculo es amplio cómodo y voluminoso los dos metros y medio de manga le dan la posibilidad de configurar con dos butacas ergonómicas y giratorias una para el timonel y la otra para el acompañante el asiento de popa es enterizo de banda a banda y viene equipada con una mesa desmontable el equipamiento es full de gran calidad en la tapicería revestimientos y todos los pisos vienen con alfombras náuticas sintéticas y volve de excelentísima calidad la unidad que probamos en esloras está motorizada con una potencia intermedia en este caso con un mercury 4 tiempos de 115 hp un motor americano de 4 cilindros en línea y 2.1 litros de desplazamiento cuenta con hélice de aluminio de paso 19 pulgadas y pesa 163 kilogramos veamos los datos obtenidos durante la prueba a 3600 rpm lo que denominamos velocidad crucero promediamos los 25 nudos a 6000 rpm su régimen máximo llegamos a los 42 nudos de velocidad final el consumo estimado a velocidad crucero siempre dependiendo del estado del río y la carga en la embarcación está en el orden de los 12 litros hora el comportamiento de fondo mostró eficiencia en todo momento planeando en oleaje girando cerrado y a toda velocidad con esta potencia la eclipse 17 ss line tiene un comportamiento realmente fantástico concluyendo la eclipse 17 ss line que entre otros comercializa náutica aire libre en el norte del país es una moderna lancha full del astillero arco iris muy versátil y con un gran espíritu deportivo comunidad náutica puntocom sumate se parte de este mundo